Y ahora nos trasladamos hasta San José, Costa Rica para conversar con Yocasta Valle, boxeadora nicaragüense costarricense, campeona mundial de peso átomo en las 102 libras. Cindy Regidor nos cuenta la historia. Gracias Yocasta por esta entrevista. En 2016 te convertiste en la primera campeona mundial de las 102 libras, el peso átomo o la categoría átomo de la Federación Internacional de Boxeo. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde ese entonces hasta hoy? Ha cambiado muchísimo mi vida. Han sido muchos antibajos, esfuerzo, lucha, disciplina, que al final, en el momento que uno está, me dice, guau, lo veo lejos, llegar a hacer algo, a reconocer, porque en fin, el 2016 fui campeona mundial. Pero en sí nadie lo notó, nadie sabía quién era Yocasta. El promotor dice, Yocca, hay que dar resultados extraordinarios para que usted se haga notar, la gente la conozca y así, la conozcan como la campeona que es. Nos fuimos a Japón, subimos dos categorías, peleamos con una cuatro veces campeona mundial, perdí, lloré tanto, pero bueno, son parte de la vida. Luego tuvimos otra oportunidad en Alemania, con Tina Ruppert, ya con una categoría más baja, que es la mía, y nos roban la pelea. Y aún así, nadie vio la pelea. Confié en mi equipo, que al final no solo es mi equipo, sino que también es mi familia. Y aquí hay un Dancing with the Stars. Dice, Yocca, bueno, quiere participar en eso. Y yo, bueno, yo no soy bailarina, ¿para qué? Me invitaron al programa, en fin, es algo que la gente ve mucho, una buena exposición, participé, la gente me conocía como bailarina de dancing, pero yo decía, no, yo quiero que me vean como boxeadora, porque al final termina el programa, yo no sigo bailando, lo que yo sigo haciendo es boxeo. Y mi promotor, bueno, Yocca, se le ocurrió la idea de pelear durante el programa. Yo peleé un sábado, y el domingo tuve que ir a la gala, a bailar. Entonces, la gente me vio, la gente por primera vez me vio pelear como lo que queríamos, el objetivo, una gran parte. Empezó a conocerme la gente, pero en sí, no saben que yo era campeona mundial. Una dura batalla a 10 rounds esta de Yocasta Valle. ¿Por qué crees que costó que se te reconociera como una boxeadora y que además era campeona mundial aquí en Costa Rica? Tratábamos, pero no sé, la verdad es que, no sé si es el apoyo, la cultura del boxeo no tan habitual en mujeres. Una batalla campal, la que están manteniendo estas dos mujeres. En sí, eso es lo que hemos tratado de cambio. Yo decía, Yocca, si usted la ven pelear, la gente se va a enamorar de usted. Solo quiero que la vean pelear. Y así fue, me vieron pelear y una gran cantidad de gente me vio. Como dije, había que dar ese resultado extraordinario que lo ven imposible hacer para que ya Costa Rica entero, el mundo entero, se diera cuenta que hay una campeona mundial, una boxeadora. Y fue hasta que fuimos a España. Nos preparamos demasiado bien, casi dos años esperando esa pelea, que era pelea mandatoria para ella, hasta que la aceptaron y ganamos. Ganamos la pelea y eso fue el resultado extraordinario que faltaba para que me diera a conocer como la campeona que soy. ¿Te sentís como una deportista consolidada? Consolidada bastante, pero no de la parte cualquiera de la área monetaria, porque sí en la parte, la comparación de lo que gana un hombre y una mujer es exagerado. Pero bueno, sigo con la motivación de que eso puede cambiar. Me has hablado acerca de tu familia en el boxeo, pero contame también sobre tu primera familia, sobre tu vida, tus orígenes, tu historia de emigrante. Prácticamente toda mi familia es nicaragüense, mi mamá, mi papá, mis abuelos, tíos, la mayoría pienso que está allá en Nicaragua, que me encanta ir, siempre voy cada año. Nací en Nicaragua, en Managua nací y he estado aquí en Costa Rica desde muy pequeña. Aprendí todo a pesar de no vivir en Nicaragua, la cultura, la comida, yo cocino, hago indio viejo, aquí dicen Marol, Marol, Nicaragua. Me encantan las comidas típicas y en sí es una parte que me identifica bastante. También aquí hay muchos tíos que viven aquí en Costa Rica, que se han emigrado y les va súper bien. Y evidentemente mi mamá y mi papá que ya viven aquí desde que estoy yo pequeña y todas mis hermanas, porque de hecho tengo cuatro hermanas. Mi hermana mayor también nació en Nicaragua y ya las otras tres sí nacieron ya aquí en Costa Rica. Precisamente tu familia es binacional, hay miles de familias binacionales aquí en Costa Rica, nicaragüenses, costarricenses. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? En un tiempo discriminación, porque se llama un nicaragüense, pero ha cambiado en Costa Rica. Siento que ya ha cambiado muchísimo por el aporte que le hemos dado, como la parte del trabajo, la humildad, la que aportamos algo positivo más que negativo. Siempre van a haber personas negativas en todo lado. Todo nicaragüense que viene aquí a trabajar, mis papás vinieron a trabajar aquí y eso es bueno, ¿verdad? Una de las películas más famosas hechas en Nicaragua es La Yuma, sobre una joven boxeadora. Ella vive en Nicaragua, no se quiere ir del país, pero al final termina haciéndolo. ¿Vos crees que de alguna manera impactó en tu éxito el hecho de que te hayas trasladado a Costa Rica, donde hay mayores oportunidades económicas por su estabilidad? Uno como boxeadora, mujer, va a ser difícil en cualquier país. Sí hay más oportunidades, obviamente. Hay la parte económica que me ha ayudado en sí, por ejemplo, a nivel olímpico. Aquí hay mucha ayuda, hay mucha ayuda en Juegos Nacionales, aquí sí ayuda bastante el deporte, hay muchísimo presupuesto. Entonces, puede ser que sí me ha ayudado bastante. En fin, yo siempre busco nuevas fronteras, yo quiero ir a pelear en estados, porque ahí es donde se mueve más el boxeo, la parte económica se hace mover más. Entonces, siempre buscamos hacer historia, ¿verdad? Hacer la diferencia. También decidiste estudiar una carrera universitaria. Contanos, ¿cuál es y por qué? Mi mamá siempre estuvo encima desde que empecé en el boxeo. Yoka, tienes que estudiar una carrera universitaria. Es importante porque uno siempre hay que tener un plan B. A veces el deporte es corta, la vida del deportista es corta. Fue difícil porque pagarse una carrera universitaria no es nada fácil, había que trabajar. Y lo pude a par por el deporte, que me daban becas, luego me ayudó mi promotor Mario Vega, que por medio del deporte, por medio del deporte sigo estudiando, que es educación física. Aquí en La Huaca me encanta la carrera, la disfruto montones y ya casi voy a terminar. De hecho, ya casi me gradué como educadora física. Hablemos ahora sobre tu más reciente triunfo, la pelea en la que retuviste tu título de campeona mundial en las 105 libras. Feliz, ya esta es mi segunda defensa de título mundial. Fue una pelea difícil, peleamos con la número uno en el ranking de la Federación Internacional de Boxeo. Yo estuve en ese momento cuando peleé con Pastana, pelea mandatoria, que hay que pelear con ella sí o sí. Si no, uno pierde el título sin tirar ningún solo golpe. Pelea difícil, un toque ya desordenada, pero al final pudimos hacer nuestro trabajo y llevarnos la victoria. Vi que hubo muchísimas felicitaciones de parte de costarricenses. Hubo también felicitaciones de Nicaragua, de la gente, del gobierno. Que vieras que sí, muchísimos, muchísimos nicaragüenses que están aquí o en Nicaragua. Yo soy de Nicaragua, la apoyo muchísimo y no sabía que tiene orígenes nicaragüenses, que había nacido aquí. Yo sí, a veces como que se pelea el nicaragüense con el tico. Dicen, no, yo soy de Nicaragua, no, yo soy de Nicaragua. Y yo, ay, no, no se peleen. Al final estoy representando Centroamérica, Latinoamérica. No se peleen. La que pelea soy yo. Anunciaste que vas a entrenar a mujeres en defensa personal. ¿De dónde nació la idea? En todas mis peleas siempre hemos tratado de dar un mensaje positivo. No solo de que sí se puede, de que somos fuertes, valientes, sino dar la situación de que estamos viviendo de los feminicidios. Lo hice en mis peleas anteriores, que llevé el nombre de Eva, una chica que la mataron, que nos afectó muchísimo. Para que no también solo que se sientan fuertes físicamente, sino también mentalmente. Que digan, yo me voy a defender, yo no me voy a dejar maltratar y no callar. Si uno sufre violencia de parte del esposo, del novio, que sea muy común, no callen. Porque a veces callan. Tenías 13 años cuando te subiste por primera vez a un cuadrilátero. ¿Qué le dirías a las niñas de esa edad que quieren tener una carrera como la tuya? Les diría que son capaces de hacer todo lo que se propongan. Tienen todo el futuro por delante. El tiempo se va así. Y es cierto, eso me lo dice, me lo decía mi mamá. Y yo no, no le importa. Que luchen por sus sueños. Siempre van a haber personas negativas que les digan, no pueden, eres mujer, no vas a hacer ese deporte, jamás vas a triunfar. No hagan caso. Más bien rodéense de personas positivas. Tengan la disciplina y constancia. Es como que un día sí, un día no. Y tengo la fiebre, un día no. No. Es esa constancia de perseguir sus sueños. Todos los días que se levanten, levántense siempre con un propósito. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil y no tuve caídas. Tuve muchísimas caídas. Lloré, lloré. Vamos a llorar uno, literal, sangrar. Pero esa es parte de la vía. Parte para llegar a tener éxito.